Soy Bilbo y me gusta la gasolina. Pero más, me encanta ahorrar. Tú también puedes ahorrar dinero en combustible y estos son los consejos de hoy. Antes de salir de tu casa o de viaje, revisa la presión de los neumáticos de tu auto. También analiza muy bien cuáles son las rutas más económicas y las calles con menos tráfico. Cuando estés manejando, acelera lentamente hasta obtener la velocidad deseada. Pues cada vez que aceleras muy fuerte, estás desperdiciando combustible. Si vas a estacionar tu vehículo, hazlo en la sombra. Recuerda que entre más frío esté el vehículo, menos gasolina se evapora y por lo tanto estarás ahorrando de una manera fría y calculadora. Mantén tu auto muy bien afinado y en buen estado para aumentar su desempeño. Si cuidas tu auto, el consumo de combustible será moderado. No olvides estos importantes consejos y comentar qué otros consejos tienes tú. Soy Bilbo y te invito a ahorrar. Si contabas con mi astucia... Gracias. 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 Gracias.